Muy buenas a todos, espero la gente de YouTube que está hablando de un nuevo video para el canal Y estamos en Mordor Mystery, chicos Antes de empezar, aunque técnicamente ya hemos empezado más de 15 likes Para más videos de este estilo Y si quieren que vuelva a traer Mordor Mystery al canal Solamente tienen que reventar el botón de like, ok chicos Antes de nada también les voy a explicar de qué se trata este juego Creo que casi todos van a saber de qué se trata este juego Pero para los que no saben, como los que son nombres de Minecraft Les vamos a explicar de qué se trata este juego, ok Este juego va a decir que hay un asesino entre nosotros Nosotros no sabemos quién es el asesino Pero, este, ¿cómo se llama? El asesino tiene que matar a todas las personas que hay aquí en el mapa Hasta el quedar solo y ganar la partida También hay un este, como siempre, vendría siendo Tengo oro, ok, señor Yo tengo oro así que no soy el asesino Este por ejemplo podría ser el detective Es el que tiene el arco Y también están los interesantes que tenemos que recoger orito Para recoger este, ok Hay un arco aquí atrás Por aquí Hay un arco Alguien acaba de morir ¡Sí! ¡Galamos la partida! Al parecer el asesino mató a todas las detectives Por eso me salía el arco, sí Porque ahí sabe la pixelado es falso Muerto en el suelo Así que, chicos, vamos a la siguiente partida Ok, chicos Se acabo de acordar hace un segundo Y aquí el problema es que hay una pixelado es falso Hay un trollino falso Hay un Mickey Crack falso Hay un Esparta falso Hay un Raptor falso Hay un montón de youtubers famosos Más o menos De un millón de suscriptores para arriba Que están, que son falsos Aquí en el mapa Yo no sé por qué se ponen este skin Pensarán que la gente dirá Ah, son los de verdad Como no sale este Ok, soy el asesino Mejor me cae Mejor me cae un mes Mejor me cae un mes Y vamos a matar a la gente Cuando me parezca el asesino Yo me iba a dejar no sé cuánto Estoy leyendo el chat un poco Aunque ya tengo la espada Ya puedo matar a la gente Pero no quiero matar a nadie Principalmente porque quiero ser inocente de toda culpa Por ejemplo, ahí aparecía oro Y no puedo coger yo el oro Es una de las desventajas que tengo Oh no, si puedo coger oro Entonces yo toda la vida he equivocado A ver, yo tengo que matar a la gente Ok, vamos a ver si puedo coger a alguien Que esté desprevenido y solo Para empezar A ver si puedo coger a alguien Que esté desprevenido y solo Ok, por ahí se fue esa chica No creo que me vea A ver, ese también está solo Vamos a ir a por él Vamos a ir a por él Vamos a ir a por él Que no se entere, que no se entere No, 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 no Tiene arco, tiene arco Falló la flecha, falló la flecha Ok, sabe que soy yo Pero no estamos muy seguros Así que mejor guardo la espada Y me voy adentro de la casa Ok, sabe que soy yo Pero no están, este, ¿cómo se llama esto? No sabe dónde estoy Así que, ok, ese casi se muere ese Ok Al parecer se está muriendo esa Yo me voy tranquilamente Nadie sabe quién soy yo Solamente esa chica que de hecho Si la encuentro otra vez La mato Porque si no me va a matar ella y a mí Ok Ok, solamente tengo dos kills Ah no, ha muerto la chica esa Creo, no sé ¿Por qué me da dos kills? Ha muerto este de Kax Que estaba pargueriendo con el Porque en esto estaba este Se murió con la El cápiz No encuentro a nadie la verdad Ok, no quiero No quiero parecer alarmante Me voy a ir para acá por ejemplo Ok, esa es la chica, esa es la chica Me tengo que ocultar Me tengo que ocultar de la chica Si viene para... Si, me está disparando Me está disparando Me está disparando Me está disparando No 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 Me mató la chica Les dije que tenía que matar a la chica Si no Porque me iba a descubrir Ella ya sabía que era yo No Vamos a la siguiente partida chicos Ok chicos Acabo de encontrarme un Richie Messi falso Y también un Raptor Otra vez el Raptor falso Y el Trollino falso Todo el mundo falso Él es inocente Ok Soy inocente A ver si tienen así parecida a la mía Aunque no del todo Tienen un arcoíris En vez de fuego y agua No molo maxi Así que vamos a ver Si podemos recoger oro para un arco Ok, no me fío de esta persona Está demasiado sospechosa Yo me voy a ir De hecho Solamente espero coger Orito para el arco Solamente espero coger Orito para el arco Que no me fío de nadie Porque como llega a ser alguien El asistido Y está al lado mío Solamente Ok Ash Ash Tú vete para allá Fuera Tú fuera Fuera tú Ok What? Ya me desorienté totalmente Ah no Yo estaba viniendo por acá No sé cuánto Ya ya Perfecto Perfecto Vamos a venir por acá A ver si puedo coger algo de oro Algo de ahoritos Para comprar mi arcoíris Vamos a comprar mi arcoíris Mi arcoíris Mi arcoíris Mi arcoíris Mi arcoíris Mi arcoíris Vamos a correr por acá Y correr por acá Yo tengo más oro Más oro Como ya le dije Chicos más de 15 likes Para más videos de este estilo Lo siento mucho por esto Aunque creo que voy a hacer Un mini corte aquí ¡Mini corte! Chicos Acabamos de ganar la partida Y yo acabo de decir Un mini corte por allá Al fondo Y ganamos la partida ¿Cómo no? Qué suerte que tengo ¿No? Un mini crack falso Lo que faltaba Lo que faltaba Un mini crack falso Un apixelado falso Un trolino falso Todo el mundo falso ¿Por qué hay un montón De youtubers falsos? No entiendo No entiendo No entiendo Ok chicos Yo tengo La oportunidad De coger el arco Soy inocente Ok Vamos a ver Si podemos coger oro Para de una vez Tener un arco Ok No me fui de esa persona Tampoco Acabé de sacar algo No sé si fue un arco O una espada Pero acaba de sacar Algo seguro Sacó algo De su brazo seguro Porque Ok Y acaba de morir Las dos primeras personas Acaban de morir Las dos primeras personas Yo me voy De la escena del crimen Estoy que me asusto Demasiado Estoy Estoy con Estoy con miedo Estoy con miedo Falta que alguien Venga a por mí Y ya está Vamos a ver Si puedo coger oro No me fío Nada de esa persona Yo mejor me alejo De esa persona Me estaba haciendo demasiado La simulación Yo mejor me voy Esta es mi casa De mi rancho No hay Entra en mi casa Me voy para arriba Y para arriba Ok Aquí no hay nada de oro Me tengo que bajar Otra vez Que bien Vamos a salir de la casa Ok 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 No me fío Nada de esa persona Ok Vamos De cierta De cierta Aquí puedo ver Su inventario Ítems No tenía ítems Ok Acaban de desaparecer Soy yo Y sí A ver Está bien que lo digas Pero no sabemos quién eres Qué bien, ¿no? O sea Aquí no se puede O sea Lo único malo de esta cosa Es que como no hay tag Ok Acaba de morir El riche mece falso El riche mece falso Acaba de morir Vamos a ver si puedo No No tenía oro Qué bien Pues Acaba de morir El riche mece falso Que muero Esa es la chica Que me encontró antes Este que me ahogo Me ahogo Me ahogo Errobrine Compañero Errobrine Yo sé que eres tú Ven para acá A ver ¿Quién dijo que era yo? A ver ¿Quién dijo que era yo? A ver ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? No me acuerdo No me acuerdo Soy yo Joker Troll Me suena Me suena Porque creo que lo vi En el lobby Pero no sé quién es Ahorita mismo Me suena de que tiene Una skin roja No es ese de ahí Pero tiene un pedacito De skin roja Vamos a seguir buscándolo Creo que ya se tiene Desde el asesino ¿Ok? Es esa Es esta chica Es esta chica Sí, sí, sí Es esa chica Es la chica Es una chica Es esa chica Es una chica Es una chin Es una chica De cabello Azul 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 Hagan Caso Hagan caso Es una chica De cabello azul Ahí está intentada Ahí está intentada No, no, no Corre, corre, corre Corre, corre Esa chica Esa chica Esa chica Corre ¡Sul! ¡Llevamos la partida! Chicos ¡Llevamos la partida! ¡Vamos ahí! Espero que les haya encantado El video Si se ha sido Reventado el botón Ahí hay más de 15 likes Para más videos de su estilo Y así que nada Nos vemos en la siguiente ¡Chau, chau! De hecho Este Se apasiona por este video Por este otro video Y suscríbanse En el canalcito Que sale aquí Así que chicos Nos vemos en la siguiente ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!